limosneros columna de rafael uribe uribe en esto se han convertido la mayor parte de nuestros congresistas sucumben ante las migajas de la mermelada y el reparto de puestos y prebendas para sacar adelante leyes que van hacia la destrucción de lo que marcha en lugar de construir sobre lo bueno para mejorarlo no sólo van en detrimento del pensamiento de la inmensa mayoría de los colombianos sino contra el mandato de sus electores ese es el objetivo y hay que pregonar el odio la lucha de clases y vender lo torcido con el propósito de esclavizar el pueblo que terminará sumiso en espera de la cajita club el subsidio y los favores de un gobierno que impondrá a la brava un estilo remozado del socialismo del siglo 21 cuyo fracaso en el país vecino no es suficiente para despertar las huestes anestesiadas de la que fue una de las más brillantes democracias de nuestro continente nadie duda de que las fallas existen que deben y pueden corregirse pero no es destruyendo lo que funciona para reemplazarlo por una estatización sin límites cuyo fracaso está demostrado en todos los países que han vivido el marxismo destructor miremos los países detrás de la cortina de hielo cuba nicaragua venezuela bolivia argentina y chile observemos las inmensas migraciones que espilan por nuestras selvas del darien en busca de un cambio de vida en los eeuu que prefieren la penuria de transitar por rutas sin hospitales y exponer la vida propia y de sus familiares a la miseria que en sus países viven o aprovechan la oportunidad escasa de huir de lo que nos espera la división de las ramas del poder va siendo infiltrada por la socarronería que se mueve con la astucia de la serpiente y acabará por la razón o por la fuerza bajo las garas del déspota las fuerzas armadas van dejando de ser confiables los administradores cada día son más adictos al chanchullo más inectos incapaces lo cual hace parte fundamental del dominio total y para que no haya alternativa se potencian bandas criminales primeras líneas y mingas indígenas la esperanza si no despertamos está cercana a desaparecer por completo el rincón de dios ante las atrocidades tenemos que tomar partido el silencio estimula al vértigo elic whistle sobreviviente del holocausto el clima de la ciudad 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 de la